El cristiano adora a Jesús, el cristiano busca a Jesús, el cristiano sabe reconocer las llagas de Jesús. El Papa ha comprendido que una de las heridas del mundo es justamente la soledad y que esta soledad hay que combatirla con la solidaridad, con el perfume de la solidaridad, con la compañía de la fraternidad y diría sobre todo con la convicción de percibir a los demás y ver a los demás como hermanos. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y esto es un ídolo, no es Dios. La actitud del Papa nos está enseñando de una manera límpida y cristalina la importancia de vivir la coherencia de la propia vida, de la propia vocación. Y pienso sobre todo en nosotros, sacerdotes, frailes. Creo que la paz se puede conquistar con la conciencia de ser un poco gota en un gran mar. Sabemos que la responsabilidad de cada uno de nosotros comienza a vivir en el mundo en la medida en que la ponemos en acción. Y poco a poco aumenta los espacios, los espacios diría de una vida que va estando cada vez más perfumada. El mundo contemporáneo, el hombre, tiene necesidad de encontrar a Dios donde hay testimonio y únicamente donde hay testimonio el hombre encuentra a Dios. La paz franciscana no es un sentimiento dulzón. Por favor, ese San Francisco no existe. Y tampoco es una especie de armonía panteísta con las energías del cosmos. La paz de San Francisco es la paz de Cristo. Ha sido un encuentro extraordinario. Dos corazones que se han hablado, dos miradas que se han visto, han sacudido la historia y a la vez la han orientado hacia el bien. Han surgido tres grandes temas queridos para el Papa. La pobreza, la paz y la custodia de la creación. Son estos los retos que nuestra civilización nos plantea y les queremos hacer frente con el espíritu de San Francisco de Asís. Es necesario ser antenas que reciben, sintonizadas con la palabra de Dios para ser antenas que transmitan. He titulado un editorial, el hombre del hábito blanco, esto es, el Papa Francisco es Papa, pero tiene actitudes franciscanas bellísimas. En este sentido, con su nombre y con sus opciones, está hablando a todos de la actualidad del carisma de Francisco. Y lo hace con opciones muy sencillas, desde el cambio del coche a los zapatos un poco gastados, desde el anillo de plata y llano de oro a la cruz. Tenemos muchas pequeñas elecciones que, sin embargo, son significativas y que nos dicen que la esencialidad es importante para Francisco. Que no es un pauperismo, sino actuar de una manera que nuestro corazón sea rico en buenas obras y no de tantos adornos que sofocan nuestra conciencia y nuestra vida. La fantasía, me permito la palabra, la fantasía del Espíritu Santo es infinita, pero es también muy concreta. Por eso quisiera decirles que no tengan miedo de dar pasos definitivos. Los sondeos nos dicen que el Papa es visto con simpatía e interés, con gran atención por el 89% de los jóvenes, o sea, prácticamente por todos. Creo que este dato ya hace comprender que se está despertando en los jóvenes un interés por una opción coherente, como la está viviendo el Papa Francisco, pero también un interés por Jesucristo, porque las opciones del Papa hunden sus raíces en el Evangelio. Palabras muy relevantes del Santo Padre en Asís, Italia. Mire, ¿dónde me encuentro ahora? En la Universidad Intercontinental, junto a este busto de Juan Pablo II, con una expresión dirigida a los jóvenes. Permitan a Cristo que los encuentre, que conozca todo de ustedes, que los guíe, este recuerdo del grande Papa Juan Pablo II, aquí en la Universidad Intercontinental. Continuamos con más del viaje del Papa Francisco a Asís, Italia, y es el editorial del Centro Televisivo Vaticano. Su director, Monseñor Gadillo Eduardo Viganó, nos comenta sobre estos gestos, estas expresiones de sencillez y de humildad que el Papa Francisco nos está revelando a todo el mundo a partir de la sencillez de San Francisco de Asís. Delante del obispo Francisco de Asís se despojó de todo, llevó a cabo la elección de ser pobre. No fue una opción, según criterios sociológicos, dijo el Papa Francisco en su viaje a Asís, y tampoco por motivos ideológicos, porque fue la opción de ser como Jesús, de imitarlo y de seguirlo hasta el fondo. Lo hizo como una elección definitiva, no de una manera superficial o emotiva. ¿Pero qué significa para nosotros hoy ser pobres? Significa, explicó el Papa, despojarse del yo orgulloso y deshacirse del ansia de tener, del dinero que es un ídolo que posee. Significa, en otras palabras, no ejercitarse en discurso sobre la pobreza ni llenarse la boca con los pobres, sino encontrarse con ellos personalmente, mirarles a los ojos y acariciar las pobrezas y los sufrimientos. El de la pobreza es un rasgo que distingue a la iglesia cuando quiere ser la iglesia de Jesús. Todavía tenemos fresco el recuerdo al día siguiente de su elección como obispo de Roma, cuando el Papa Francisco dijo, todo lo que deseo es una iglesia pobre y para los pobres. Y para la iglesia no se trata de una opción posible, sino de la única manera de ser la comunidad de creyentes. Y a la iglesia le pide el Papa Francisco que se despoje de toda mundanidad espiritual, esto es, despojarse de toda acción que no es para Dios ni de Dios. Mundanidad es para la iglesia ceder a la tentación de gestionar las relaciones de una manera prepotente, conforme a la lógica de la exclusión, de la reivindicación, de la construcción de consenso en torno a proyectos personales. Mundanidad es vivir en el mundo de una manera no bautismal, preferir Tiberiades, el lugar del poder, a Cafarnaum, encrucijada de la humanidad en camino. Mundanidad en la iglesia es decidir sus proyectos, definir sus deseos y hacer todo lo posible para que estos puedan realizarse, prescindiendo de todo discernimiento en el espíritu. Por eso la conversión para ser una iglesia pobre reclama una decidida inmersión en la vida del espíritu y unión con Cristo, porque a Jesús, el Maestro, no se le puede seguir de lejos. Si dejamos espacio entre nosotros, nuestra vida, nuestro corazón y Jesús, el mal se insinúa y se enraiza en el corazón. Solo así, con el Evangelio en el corazón y entre las manos, podemos ser testigos del gran amor del Dios de la misericordia. San Francisco de Asís es el hombre que más se ha parecido a Cristo en la tierra, y evidentemente el Papa Francisco lo tiene por modelo. El Papa Francisco quiere parecerse a San Francisco de Asís, quien tanto quiso parecerse al Señor. Me encuentro en el Seminario de Misiones Extranjeras de los Misioneros de Guadalupe, ellos dirigen la Universidad Intercontinental. Desde este lugar, hacemos una pausa. Le invito a que se quede con nosotros, permanezca, porque al regresar le entregaremos a usted la crónica de la reunión por primera vez en su pontificado del Papa Francisco con el Consejo de Ocho Cardenales. Además, le entregaremos las imágenes y las crónicas de la celebración de la Jornada Mariana en el Vaticano con ocasión del Año de la Fe, ante la imagen original de la Virgen de Fátima, que fue llevada desde Portugal hasta Roma para que el Papa se encontrara con ella, con nuestra Madre del Cielo. Una pausa breve y volvemos con esto y con más. Con ocasión del Año de la Fe, la clausura del Año de la Fe, Ángel Díaz Bonet y la Agencia de Peregrinaciones Vía Vaticano han preparado un gran viaje en un crucero con una gran oferta. ¿Cuál es, Ángel? Bueno, dos por uno en el barco, o sea que pagando una persona, la otra va gratis. Veremos grandes lugares de la cristiandad, tanto en Europa como en América. Partiremos de Roma, después de la clausura del Año de la Fe, iremos a Barcelona, a Lisboa, iremos a Fátima, las Islas Madeira y luego cruzaremos el Ecuador para llegar a costas brasileñas. Ahí en Brasil veremos su gran capital, Sao Paulo, Río de Janeiro y todos los lugares donde se llevó a cabo la primera evangelización de América por los portugueses. Luego continuamos a Argentina, iremos a la sede episcopal del Papa Francisco, veremos sus santuarios preferidos y sus devociones. Gran recorrido Europa, Brasil, Argentina y luego México. Todo listo en Vía Vaticano para la clausura del Año de la Fe. Solo falta alguien. ¿Usted? ¡Gracias! 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 Gracias.